La palabra es el diputado Pablo Shedling. Gracias, señor Presidente. Estamos frente a una ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda. La pregunta quizás sería por qué se perdió la sostenibilidad. Silencio, por favor. Por qué se perdió la sostenibilidad de la deuda. Obviamente que nadie dice que la deuda argentina se inició en estos últimos 4 años. Eso está fuera de discusión. Nos lo ha hecho recordar repetidamente la oposición durante esta sesión y estamos de acuerdo con eso. El tema es que la deuda se ha hecho insostenible para pagar. Y en ese sentido, sí creo que los últimos años del gobierno anterior han tenido que ver con eso. Por un lado, no solamente en cuanto al crecimiento nominal de la deuda, sino algunas características particulares que esta deuda tiene. Por un lado, es una deuda que mayoritariamente se hizo en moneda extranjera. Por otro lado, es una deuda cuyos vencimientos están acotados en el cortísimo plazo. Y por otro lado, lo que es cierto es que esa deuda se tomó para pagar deuda anterior y se tomó para pagar el déficit estructural externo que tiene la Argentina. Pero también es verdad que nada de esa deuda se usó para mejorar la capacidad productiva del país. Entonces, en 4 años en donde la deuda empeoraba nominalmente, empeoraba en su característica, se acercaba en sus vencimientos, el país entró en una situación de recesión progresiva, con falta de producción, con desempleo, con aumento de la pobreza. Esa es la situación que hoy a la Argentina le hace insostenible. Y es por eso que agradezco a la oposición la buena voluntad de acompañar. Porque definitivamente lo que necesitamos, sin duda, para hacerla sostenible es que tener consenso entre los argentinos. Y me parece que hemos llegado a un consenso. Tenemos el consenso de darle al equipo de economía las herramientas para poder ir a discutir cómo podemos hacer los argentinos para honrar esta deuda sin seguir en este camino progresivo de empobrecimiento y desintegración de la estructura social de la Argentina. Así que agradecerles a la oposición por eso. Esto es un paso. Vamos a tener que tener muchas reuniones más. Vamos a tener que tener mucho más consenso para hacer sostenible a este país. Pero es un paso en la dirección correcta. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Shedlin.